Yo siempre le decía al Intendente Municipal que para nosotros era muy importante poder lograr este tipo de financiamiento, de distintas fuentes de financiamiento que podía darnos la Nación, sobre todo para la implementación y la puesta en funcionamiento del área protegida, porque como decía antes, para nosotros es muy importante desarrollar el turismo, pero desarrollarlo con responsabilidad. Eso quiere decir que tenemos que hacerlo con un impacto muy bajo. Creo que las áreas protegidas nacionales son una muestra de eso. Hoy tenemos un área como las Cataratas del Iguazú, que recibe más, a esta altura del año ya recibió casi un millón y medio de visitantes y sigue siendo la séptima maravilla del mundo. Eso significa que nosotros podemos definir un área de uso público y sin embargo no dejar de conservar el entorno. Entonces eso es lo que nosotros queremos para el desarrollo de todas nuestras áreas protegidas, que estén en comunidad con las comunidades, que sean una fuente genuina de mano de obra, que nosotros lo visualizamos fundamentalmente a través del turismo y por supuesto con el objetivo de conservar los recursos naturales que es el objetivo de su creación. Así que todo esto lo hacemos de la mano del Ministerio. Hoy por suerte tenemos un Ministro que está absolutamente compenetrado con el medio ambiente y por eso para mí era muy importante este anuncio de Quique, porque no lo dijo, pero este nuevo BID va a traer a todo el corredor una inversión de alrededor de 80 millones de pesos, más de lo que venimos aportando en estos últimos años. Así que estas pequeñas obras, pequeñas digo porque son el inicio de este crédito, son las que él mencionó, nos van a dar la posibilidad de un crecimiento realmente planificado y creo que eso es lo que la zona necesita para poder avanzar y para poder crecer en armonía con el medio ambiente. Como usted decía ahí en la conferencia, usted siempre viene a Puerto Veseado, está todos los fines de semana, se puede decir, o casi todos. ¿Este se puede decir que es el momento en que Puerto Veseado realmente es reconocido como se merece? Sí, mira, yo creo que sí, para mí como bióloga que empecé a trabajar hace bastante tiempo, poder haber logrado este reconocimiento como parque interjurisdiccional marino, digamos poder resaltar no solo a nivel nacional sino internacional toda la biodiversidad y jerarquizarla en una figura de protección que es centenaria, como la de las áreas protegidas nacionales, la figura de los parques, es increíble. Y lo veo de esta forma, digamos, es una posibilidad de crecimiento que hoy tenemos que no podemos dejar pasar. Y como digo yo, tenemos la suerte que tenemos un Ministro de Turismo que también acompaña todas estas iniciativas.